En este vídeo crearemos un ejemplo de solicitud de alta, cumplimentando los formularios necesarios y generando su código único de expediente. Accedemos al módulo de expedientes. Pulsamos en alta de expediente y seleccionamos el tipo de tramitación. Cumplimentamos la solicitud. Tanto el código identificativo como código de registro deben ser únicos. Rellenaremos, al menos, los campos obligatorios marcados con asterisco. Rellenaremos, al menos, los campos obligatorios marcados con asterisco. Feliz ejercicio contra su sistema. Limitaθریatron. Y llevar al menos, los campos obligatorios marcados con asterisco. Y liberamos, al menos, los campos obligatorios no de símbolo. y consentimientos que estimemos oportunos. Por último, rellenaremos el lugar, la fecha y la firma. Se da de alta la solicitud y obtenemos el código de expediente, que será único, e identificará nuestra solicitud. Buscamos y editamos el expediente. Buscamos y editamos el código de expediente. Introducimos el motivo de la modificación. El expediente ha sido modificado. Consultamos el expediente para verificar las modificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!